Estados Unidos sanciona a rusos por explotación minera en Guatemala. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al ruso Dmitry Kudryakov por su papel en la explotación minera en Guatemala y su relación con tres empresas señaladas de corrupción. Por este motivo le aplicaron la ley Minnitsky y congelaron todos sus bienes en Estados Unidos. Este caso tiene una dimensión enorme porque se relaciona directamente con el escándalo de la alfombra mágica, como se le llamó la investigación sobre el soborno entregado en la casa de Yamatey por rusos vinculados al negocio de la minería y que fue la causa del exilio que ahora vive Juan Francisco Sandoval. Lo demás es historia. Aquí no se metió el problema bajo la alfombra, sino que se destruyó la alfombra que era el problema y con eso, según Yamatey, Miguelito Martínez y Consuelo Porras son santos en paz. Pero el asunto no terminó allí porque la justicia de que aquí fue silenciada dentro del marco de la impunidad no se detuvo en Estados Unidos y luego de revisar la situación y ver las pruebas existentes, el Departamento del Tesoro aplicó la ley Magnitsky a algunos de los implicados, quedando otros pendientes de ser alcanzados por ese severo brazo de la anticorrupción. Como se vio en el caso de Juan Orlando Hernández, Estados Unidos no actúa contra los presidentes en ejercicio y espera a que dejen en el poder para implementar sus acciones. Es obvio que la alfombra rusa no pasó fuera del radar del Departamento del Tesoro y que el caso llegara, en su debido momento, a los tribunales. Pero como siempre digo, ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Eso ha sido todo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.